Mucha atención porque en San José de Cúcuta desde el año 2009, el terreno inestable del barrio Mutilones tiene en constante peligro a la comunidad que habita el sector. Hoy los habitantes viven en completa intranquilidad por esta situación porque durante los últimos años han sido testigos del desplome de varias casas. Estefany Pallares nos amplía la información. Buenas tardes, Estefany. Compañeros, buenas tardes. Pues les cuento que son 56 familias las que hoy se encuentran en peligro. Pero pudimos evidenciar las enormes grietas con las que cuentan sus casas. El señor Lucio Rivera, con 56 años de edad, habita esta casa en compañía de sus hijos y su esposa en condición de ceguera. Ellos han recibido ya varias órdenes de desalojo. Sin embargo, no han tenido otra opción y se ven obligados a vivir en estas condiciones. Nosotros somos damnificados desde el 2010. Desde el 2010 a nosotros no figuramos en el listado que es lo que yo estoy buscando. ¿Por qué? Porque nuestra casa no se había deteriorado tanto. Pero siguió la falla geográfica, que es la que nos está perjudicando a todos. Y como usted puede ver, mi casa está a punto de derrumbarse. Mientras niños inocentes juegan a las afueras de sus casas, corren el peligro de que estas se derrumpen en cualquier momento. Estamos nosotros en la intemperia porque no nos solucionan nada. Desde la Junta de Acción Comunal se han realizado ya acciones legales. Hemos hecho acciones de tutela, igual derechos de petición, las cuales las hemos presentado a la administración municipal, igualmente a la Oficina de Desastres y Riesgos, en la cual a esta fecha no nos han dado una respuesta satisfactoria. Estamos pidiendo la ayuda para estas 56 familias que están en esta situación. La temporada de lluvias es el tema que mayor pavor genera en esta comunidad. Como bien lo pueden evidenciar, esta es una delicada situación en la que se esperan las autoridades municipales intervengan pronto. Es la información hasta el momento con la Cámara de David Ortiz, Stephanie Payares para Oriente Noticias.